A ver, tenemos un Zed por aquí, podemos ir a asesino, asesinos, salvaje, un ninja tenemos, vamos con dos pistoleros gente, aquí están ahí graves, aunque si no, se tendría que comprar los dos, voy a comprar dos graves gente, este es ninja asesino ¿no? grave de primeras, ahí tenemos, graves, todo perfecto, nada, yo que me alegro, un Zed y encima el Zed va con 20 daños, el Zed va con 20 de daño extra, entonces ya lo jugaste, ¿y qué te ha parecido? ¿te gustó entonces? salvaje, necesitamos, pirata, necesitamos a alguien que aguante adelante, pero es que de Warwick, me parece demasiado gente, Warwick, y ahí lo tenemos. Anduzcan. Me ha gustado, la verdad es que el juego es entretenido, no da mucho coñazo a la gente, Dios, Dios, los critiquazos. Oh, mamá. Va bueno, eh. Va bueno, sí señor. El Zed. A ver, de aquí no me interesa nada, así que lo que vamos a hacer es subir de nivel y le vamos a meter otro. Vamos a dejarlo así. Nivel 4, vamos a meternos contra alguien por primera vez. Vámonos. A los primeros combates más o menos me da igual. Nos faltaría un pistolero, otro más salvaje, ni dale, nos interesaría como salvaje también, eh. Me la voy a pillar como salvaje. Y hubiera sido 2. Y habíamos tenido la pasiva de ninja y pasiva de salvaje. Vaya yo que esta vez caíamos. Tenía un Darius ya de nivel 2. ¿Qué me estás contando, loco? A ver. Oh. Oh. Ya tenemos salvaje y tenemos el pequeño Zed a nivel 2. Veréis como ahora la cosita cambia un poquito. Ah, la cosa va a cambiar un pelín. Aunque prefiero seguir perdiendo ahora mismo. Porque total, mira, nos han quitado 5 puntos de vida. Nos enfrentamos contra... Fue, pronuncio tu nombre. Contra el segundo. No, no va a cambiar nada. Está todo, está todo dentro de lo lógico y normal, gente. Ahí mismo estamos todos bien. Bien. 83. Objetivo cumplido. Coger los primeros en el siguiente. Piratas. Piratas necesitamos 3. No me interesan mucho los piratas. Pistolero es otro más. Gamblan. No está nada mal, eh. Vamos a coger Gamblan y lo vamos a dejar aquí, de momento. Zed, ya que no me salen. Y vamos a ahorrar un poquito. Va, Pyke también. Buah, 224. ¿Lo habéis visto? Lol, este Zed. Pyke, no me jodas. Pyke me jode. Bueno, ha bajado poco. Lo bueno es que ahora cogemos... No somos los últimos. Por dos puntos. Vale. Ni dale... Graves. También tenemos... Mira, tenemos un Grave, pero no me interesa el objeto. Me interesa más... El poder. Vamos a hacer el doble de poder, gente. Lo cogemos mejor el objeto más que el bicho, eh. A ver, gente, un segundo. Porque si no, no veo los vuestros comentarios. Ahí estamos. Ahora sí lo veo. Venga, vamos. Venga, vamos. Vale, a partir de aquí tenemos que empezar a subir. Porque si no, nos vamos fuera. Aquí no me interesa nada. No me interesa nada. Oh, vamos. Vale. Y aquí tenemos otro pistolero más. Así que tenemos dos de pistolero ya. Ataca a otro enemigo. Pero tenemos uno de cada. Que es la es la putada. No puedo comprar otro pirata. Pero este se lo puedo vender. Y comprar pirata. Y ya tendríamos el tercer pirata, gente. Vamos a ver lo que está pasando en la batalla. Estamos cayendo como cerretes, eh. No, 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 no. Como cerretes estamos cayendo. Estamos cedentos como cerretes. Chogat. Y dale. Bien. Vamos a... Una vez. Oh. De momento sí. Nos vamos a quedar. Una lente muerta. Recompensa. Venga. Ya se va notando un poquito. Gambla. Fijaos lo que acaba de hacer Gambla. Y uno es de nivel uno, eh. Necesito seguir evolucionando a mis pes... Mis pesqueñines. Si no estoy jodido. Lleva momentos no estamos en el crítico. Pero ojo. Estamos cerca del crítico ya, eh. Estamos cerca del crítico. Salvaje. Salvaje. No me interesa otro salvaje, yo creo. World Week. Bien. Y me la juego una vez más. Y... Tengo un Graves. Vale. Bueno, ya hemos subido... Por lo menos... Todo uno. Mal asunto ese, eh. Que se hayan dividido. Mal asunto ese. Que se hayan dividido. Vamos, Zed. 179. Vamos a ponerlo un poquito más. Es que me da cosa ponerle ataque a Zed y después lo tenga que vender. Me da iría rabia. Venga. Pirato tenemos ya a Pyke. Así que no quiero tirar de otro lado pirata. Y espadachín. No me interesa yo mucho. No, no hace mucho daño a Zed de momento, eh. Tendría que ser otra cosa. Hmm, Lulu. Lulu. Lulu es que es demasiado tocha. Me voy a coger, gente. Y Warwick. Vamos a comprarlo por si acaso. Lo tenemos ya aquí también. Tendríamos que subir ya de nivel, eh. También. Venga, Zed. Revienta. Ahora lo congelan. No, no. Puto Garen. Graves no puede con los dos. Estamos en rachas de derrotas, ¿verdad? De rachas de derrotas. Este Zed no está haciendo la mierda de araña. No me están saliendo tampoco muchos objetos. Estamos llegando ya al nivel crítico, ya, eh. A nivel un poco salvable. Pero bueno. A ver qué sale por aquí. Mira. Mira, mira, mira qué tengo por aquí. Eso ya es otra cosa. Y ya va a haber cuatro puntitos más en esto. Venga, tenemos todo a nivel dos, por lo menos. Falta que subamos a nivel seis y entre Pyke en escena. Salvaje, asesino. Falta un pirata, que es este. Que nos metería uno más. Consigue hasta cuatro de oro adicional tras luchar con otro jugador. Que dentro cabe. Pues bueno. No está mal tampoco. Este va todo a full daño, eh. Todo full daño. No, full daño, tío. Full daño. Muere. No, José. No. Estamos aguantando a muy malas penas. Cuarenta y seis, eh. El crítico es cincuenta. Y aquí ya... Va a estar complicado. Esto. Pistolero salvaje no conjuga muy bien, que digamos. Vale, ya tenemos a Zed. Otro por aquí. Tenemos otro Zed. Bien. Un Graves. Bien. Y aquí nos vamos a quedar. Ah, tiene que haber subido de nivel. Bueno. Venga, dos Zed más. Y ya lo buffo entero a este. Le puedo poner un poco más de... Vamos a ponerle más daño, gente. Ahora sí. Veinte más de daño. Cuarenta más de daño. Y impactos críticos. A ver si se nota. Cien por cien de daño en los impactos críticos. Tendría que empezar a reventar. ¿En serio? ¿En serio? Crítico. Cuatrocientos sesenta. Cuatrocientos sesenta. Cuatrocientos noventa y siete. Se lo han cargado antes. Ese es el problema, que no tenemos tanques. Es el problema. No tenemos nadie que aguante. Así que no sé si podremos un luchador. Un glaciar. Iremos por Boliviar. A ver qué tenemos por aquí. World Week. Me interesa más World Week. Con ese arquito, papi. Con ese arquito. Vamos. Todavía se puede remontar esto. Tenemos treinta y cuatro de vida. Qué triste. Qué mal me está saliendo. Va por este, ¿verdad? Te lo han quitado. Te lo han quitado. A ver. Subimos de nivel. Vale. Le metemos a Pyke. Hacemos un poquito más de oro. Y no tenemos nada más. ¿Otro más? No tenemos nada. No sé si comprar el glaciar. Es que el Boliviar me va a venir mucho mejor. Venga, vamos a ver si se nota un poquito. Aunque sea. El Pyke ahí. Un poquito más de oro también, que sea. Si es que ganamos. No tiene mala pinta esto, ¿eh? Reviente los barriles ya. Reviente el barril. Hijo de. Oh, ahora te ha puesto otro. Hijo. Se ha escapado de los barriles, tío. ¿Qué me estás contando? Pero este no se escapa. No se puede escapar. Diez segundos. Nueve. Ocho. No me fastidies. No me lo puedo creer. Dulce, ¿lo dije? ¿Lo dije antes? Mira, aquí tenemos. Y otro Pyke. Vale. Cogemos otro asesino que es Rengar. No, pero es Gampla. Necesitamos un Gampla. Listo aquí. Pyke. Warwick. Nos esperamos. Esto no pinta bien. Orito. Orito. Cuatro de oro así de guay. Pero no pinta esto nada bien. Me falta velocidad de ataque ese. Puto Aren. Vale. Bien. Primera. Acabamos ya. Tercero es por la cola, gente. Eso es otra cosa. Tampoco nos salimos. Vale. Basta. Oh. Ojito que la Miss Fortune también. Pirata pistolero, eh. Pistolero 3. Pirata ya tendríamos. Y es una de nivel 5, eh. Ojito con... ¿Me la juego, gente? La voy a comprar. Miss Fortune. Y si la puedo cambiar, lo cambiaré por Gamble o algo. Vida. Daño. Más daño, eh. Warwick. Y... Grapes. Pero es que estoy buscando un Zed, gente. Otro Warwick. Voy a esperar. Lo cambio por esto, lógicamente, que tiene velocidad. Velocidad de ataque. Vamos a poner un poquito más de daño. ¿Se lo ha puesto? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Ahí la tenéis. Venga, revienta ahí. Revienta ahí. Su Pyke es demasiado... No. Joder. Congelamiento, tío. No, Darius. Qué cabrón. Esa Darius. Zed. Necesito un Zed, por favor. Bueno, Zed no. Necesito vida. Estoy... Oh, mamá. Un poquito más de daño. Perfecto. Nada más. Vale. Tenemos aquí Warwick. Que nos falta en todo el Warwick. Déme lo hacemos de oro. Oh. Tenemos aquí oro. Vale. No tenemos nada más. Miss Fortune, Gambland, Lulu, Grapes. Me quito el Grapes, ¿eh? Y pongo a Miss Fortune. Y lo probamos así. Remontando estamos, gente. 851. ¿Lo habéis visto, gente? 851. El crítico de Azo. No me lo puedo creer. Ya estamos bufando al Zed. Ahora sí. A ver. No tenemos nada aquí. Ah, qué lástima, gente. Vamos a subir de nivel. Un poquito más. A Lula lo podemos meter. ¿Lo podemos? Es que es de nivel 2. Vamos a dejarlo de monta, sí. También tiene Gambland, ¿eh? 900. Un instant kill, gente. 800. 900. LOL. ¿Cómo revienta ya? ¿Cómo revienta ya el Zed? Ahora sí. Fue 941. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero así estamos en la mierda, o sea. Cogemos el penúltimo también. Estamos un poquito en la mierda. Un poquito bastante. Pero bien. Un poquito bastante. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Un Pyke? Me interesa Pyke. Estoy cogiendo más bien el personaje que el objeto, ¿eh? Esta vez. ¿Me conformo? Me conformaría que entráramos en el top 3 con la mira que llevamos ahora mismo, gente. No creo que lo coja. La espátula. ¡No! ¿Nadie ha cogido la espátula? Uf, Chogat. Uf, cuánta cosa buena. Lo primero de todo. Subir y ponemos una Miss Fortune aquí. ¿No hemos subido? No, no hemos subido. Pensaba que podíamos subir ya. Popa está cerca. Subimos en el siguiente, gente. Si seguimos vivos. Vale, este es contra el Ceprican, que ya está muerto. 966. Ha superado. Dios. 927. Y adiós. ¡Lul! Moneditas. ¡Qué bueno los piratas, tío! Me interesa. Subo de nivel. Ahora sí. Miss Fortune. La puedo poner aquí. Porque todo lo demás no me interesa subirlo, ¿verdad? El Lulu tampoco está. Vamos a poner el mentalista, gente. Pues que no estoy viendo que me salga nada así espectacularmente bueno, ¿sabes? Tendría que poner algo tocho delante. No sé si un Jules, el caballero. Que me interesa un asesino más. Miss Fortune. Miss Fortune. Han tirado la ulti y la han cortado la ulti en Miss Fortune, ¿eh? Ahí está. Mi Miss Fortune haciendo ulti. Qué bestialidad. Graves. Dispara ya los barriles. Bueno. Una bota. Me acabo la leche. ¿Vale? Pike. ¿Un asesino del vacío? ¿O Evelyn? Espero que te guste a lo bruto. Vale. Si ponemos esto, ¿qué sería? No está mal, ¿eh? Se lo vamos a poner. Un asesino más tendríamos el 3 de asesinos. Lo que pasa es que tengo que subirlo de nivel. ¿Más poder de ataque? Más poder de ataque. Ha reventado el Zed, loco. Lulu ahora. Lul no me interesa ahora Vamos a ir subiendo A ver Zed Y tenemos más velocidad de ataque para todos Un 20% más de velocidad de ataque a todos O sea que No está nada mal Manae a Pyke Ya vamos a poner un poquito más Que ahí lo tenéis Recuperadme cada vez que lances un hechizo Es el único que se puede lanzar hechizo Pyke Bueno, ahí vamos 995 El Zed solito Pero se lo fue ya Pyke Miss Fortune, la mía La única que le queda Lucian, pero está solo No me jodas Que se hace el rusellito Menos mal Bien, bien, bien Estamos subiendo otra vez Subiendo, subiendo De aquí nada Vale, ya está Miss Fortune, ¿eh? Un Pyke Tenemos dos Pyke No vamos a llegar ni de coña Estamos con lo que tenemos, gente Nos faltan dos World Week Y subimos a oro Este, pero va a estar muy complicado Sejuani Oh, Glaciales Que cabrón Reviéntalo, reviéntalo Rápido Bien 1036 1036 De crítico Hay Miss Fortune ahí Vale Ahí va 995 Critiqueazo bueno Nidal Nidal Si lo tenemos Pero Me arriesgo con una Que putada Jadente No, no Quiero seguir dándole caña Subir de nivel No, estamos jugando Simplemente Llanamente Ahora mismo Si nos toca Contar primero Estamos fuera Si nos toca Contar primero Estamos fuera Aquí tenemos Medio posibilidad 1036 Final Zed Gente Es que Toque Llegó Toque Toque Ahí está Fuera Ya subo Fuera Este está Muy, muy Tocado Está muy, muy Subido Gambla Que no lo había visto Por cierto Vámonos Vale Aquí tengo que buscar Objeto Pala Si no me interesa Mucho Lo demás Si es Juani Aquel El arma No lo había visto Gente Otra Miss Fortune Tenemos otra Miss Fortune Voy a quitar a Pike What? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, porque ha metido esta Pero es mal Dio, coño ¿Qué pasa? Puedes meter a otro, ¿no? O ya en el siguiente Creo que ha sido muy tarde todo ya Ya me hay Fortune ahí Reventando Mira Zed Mira Zed Mira Zed Mira Zed Contra eso no se puede hacer absolutamente nada Contra ese Zed no se puede hacer absolutamente nada mismo Vale Vale, tenemos otra posibilidad de meter otro más ¿A quién metemos? Asesino hemos dicho Ahí lo tenemos Mi Fortune ya no podemos Evelyn 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 si podemos El Zed se hace el carrito El carrito de Zed Vamos a llamar este vídeo El carrito de Zed Otro fuera El carrito de Zed Se va a llamar esto Si me toca Entre Evelyn La flip Lo flipamos también Si nos toca Entre Evelyn La podemos Vale Pues ya está Pues ya con esto Me puedo retirar Vamos a ponerle esto mismo Da igual Es que ya no creo que me toque mucho más Y fijaos lo que nos ha tocado Aguantar E intentar que Zed se lo cargue Y que no sea el primero en dar daño Asesino 3 ahora Mate crítico O sea que Zed puede meter unas hostias importantes No, no, no No pegues a Zed No pegues a Zed No pegues a Zed Cabrón No, 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 no No, 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 no Hijo de puta No, hijo de Por qué poco Qué poco, gente Por qué poco Venga, dos Warwick más, gente, por favor Lulu Pero si es que no me cabe No me cabe Una mi fortune más Nada, gente No La última no puedo, es de cinco ya Que sea lo que Dios quiera, gente Top tres hemos llegado, por lo menos Contra esto no se puede hacer nada Mi Zed ahí, reventando a su Lucia Pero su Lucia nos está reventando a nuestro Zed, gente Esa es una putada Que nuestro Zed Nuestro Lucia, o nuestro César haya quedado No Hostia Qué putada Porque nuestro Nuestro Lucia se ha quedado ahí A nada, gente